Música La pista número 2 5.001, 54, 24 5.001, 54, 24 54, 24 Se preparan 50, 22, 50, 25 50, 22, 50, 25 25, 25, 25 25, 25, 25 28 29 32 32 33 34 39 33 43 43 43 44 Tenemos un parcial por la pista número 1, la pista número 1 dejó un tiempo de 14, 18, y la 2, 14, 36. Nosotros lo más de abajo, diferencia podemos hacer, casqueando todo el auto, un par de kilos podés perder. No me importa que la gente hable, los arrastrados suelen boquear, que mi auto no es de calle, no tiene...